La diferencia es aquí dentro de mi circuito mental Soy una estrella destillada Oh, oh, oh Somos el éxito Oh, oh, oh Somos bajéticos Oh, oh, oh Somos lo máximo Como sea, donde sea Voy a llegar ¿Quién le pone en límite al deseo? Cuando se quiere triunfar No importa nada lo que quiero Es cantar y bailar La diferencia es aquí dentro de mi circuito mental Soy una estrella destillada a brillar Oh, oh, oh Somos el éxito Oh, oh, oh Somos magnéticos Oh, oh Somos lo máximo Como sea, donde sea Voy a llegar Oh, 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 oh Si hay duda, no hay duda La única verdad está en tu corazón Si hay duda, no hay duda Se hace claro el camino Llegaré a mi destino Algo suena en mí Algo suena en vos Oh, oh, oh Es tan distinto y fantástico Suena el instinto Baila tu corazón Oh, oh, oh Mueve tu cuerpo Muévelo Encuentro todo En mi música Porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música Me diga que estoy buscando Buscando en mí Oh, oh, oh Eh, 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 yeah Oh, oh, oh Eh, 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 yeah Si hay duda, no hay duda La única verdad está en tu corazón Si hay duda, no hay duda Se hace claro el camino Llegaré a mi destino Algo suena en mí Algo suena en vos Oh, oh, oh Es tan distinto y fantástico Oh, oh, oh Suena el instinto Baila tu corazón Oh, oh, oh Mueve tu cuerpo Muévelo Encuentro todo En mi música Porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música Me diga que estoy buscando Buscando en mí Oh, oh, oh Eh, 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 yeah Oh, oh, oh Eh, 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 yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh So, oh, 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 oh oh